Soy misionero y el evangelio Voy por el mundo anunciando la misión Nuevo esperanza, nuevo milenio Primavera para el mundo es mi canción Somos la tierra, amigos, somos en la tierra Por confiar, vamos hermanos, vamos a encontrar Somos caminantes, somos paz, somos pueblo Somos dos ciudades, digno de amistad Únete a mi iglesia, evolución Únete a mi canción Únete a mi iglesia, evolución Únete a mi canción Soy misionero y el evangelio Voy por el mundo anunciando la misión Nuevo esperanza, nuevo milenio Primavera para el mundo es mi canción Soy misionero y el evangelio Voy por el mundo anunciando la misión Nuevo esperanza, nuevo milenio Primavera para el mundo es mi canción 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 Primavera para el mundo es mi canción